Y ahora nos vamos hasta Nayarit, ahí se encuentra la corresponsal de Grupo Imagen, Carla Méndez, en comicios tan importantes que hoy ya la Secretaría de Gobernación, en voz de su titular, Olga Sánchez Cordero, ha dicho, estos comicios tienen las condiciones para desarrollarse en paz. Vamos a ver cómo está la situación en Nayarit. Carla, te saludo con mucho gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal, Wendy? Muy buenos días. Pues aquí ya está todo listo para la jornada electoral. Comentarte que, bueno, aquí en Nayarit saldrán a votar 891.543 personas, las cuales podrán elegir un gobernador o la próxima gobernadora. También se van a renovar las 20 presidencias municipales, asimismo las 20 sindicaturas, 193 regidurías, y también se va a renovar el Congreso local. Al comentarte que, bueno, para este fin se tiene proyectado la instalación de 1.734 casillas. Sin embargo, comentarte que, bueno, desde el día de ayer la autoridad electoral nos comentaba precisamente que en el municipio de La Yesca específicamente no había las condiciones para instalar 20 casillas. La razón, el Consejo Municipal está tomado por lo que los paquetes electorales no han podido ser entregados y por esta razón probablemente no se podrían, pues, instalar estas 20 casillas. Por lo tanto, hay una inconformidad por parte de algunas personas por la revocación de una candidatura independiente de Rosalena Jiménez, quien aspiraba precisamente a ser candidata a la presidencia de La Yesca. Sin embargo, pues, por esta razón está tomado este consejo y por ello no se van a poder instalar estas 20 casillas. Por supuesto, en unos momentos más estaremos dialogando con la autoridad electoral al respecto. Por supuesto, comentarte que, bueno, en unos momentos más se espera que la gente pueda acudir a realizar su voto con todas las medidas sanitarias. Hay que recordar que estamos en medio de una pandemia y por ello se requiere precisamente, pues, que la gente siga todos los protocolos como el uso del cubrebocas, el gel antibacterial y la sana distancia. Gracias, Carla. Un abrazo hasta Nayarit. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenos días.